La Comunidad de Quinchuqui Música 40 años de canto comprometido con la vida A mis hijos, a mis nietos, a mis machis, a ellos A las nuevas generaciones que vendrán Aquellos ciudadanos del mundo que han sabido recibir mi canto Sencillo pero profundo Caipimikani Caimikani Aquí estoy Y esto soy Peñadora, cargadora Pa' torcita mañanera Pa' torcita mañanera Caimikani